Ya, Maribel, nos tenemos que despedir. Y con esa musiquita y ese violín, cualquiera va. Definitivamente. Nos despedimos hoy con un estreno nacional e internacional. Nuestra amiga Charlene Tolé grabó un video del que habló aquí en Famosos Insights y también Mozart La Parra habló de él, que se llama Aquí no Toca. Y lo tenemos en estreno para despedir esta entrega de hoy. Aquí los dejo con Charlene y Mozart La Parra, su video Aquí no Toca. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!